Vamos a continuar con la segunda mesa redonda de las jornadas, que en este caso lleva por título Las fórmulas asociativas como elemento dinamizador del desarrollo local. Y a mí me gustaría volver un poquito al título general de las ponencias, que sobreviviré en tiempos de crisis, porque es precisamente en los momentos de crisis cuando parece que la frase La unión hace la fuerza cobra más sentido. Y en este caso, la unión, el trabajo colaborativo, las asociaciones, es lo que puede hacer que un negocio se mantenga, sobreviva, afronte las adversidades o deba echar el cierre. Esto es lo que vamos a comentar ahora desde diferentes perspectivas. Tenemos con nosotros a Francisco Ronda Guillén, secretario general de FECAP, que es la Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia. Carmen Herrero Pardo, que es directora de IDEA Alcira, que es una entidad dependiente del Ayuntamiento de Alcira. Y tenemos también a Elena Pérez Gil, que es la presidenta de la Asociación de Hosteleros de Canet en Berenguer. Todos ellos nos van a hablar de estas fórmulas asociativas, también del trabajo colaborativo, de la búsqueda de nuevos socios, tanto a nivel local como internacional. Y como se ha hecho anteriormente, una vez acaben las intervenciones, abriremos un turno de preguntas, por si tenéis cualquier duda o para promover un pequeño debate, que no sé si nos dará tiempo, pero esa es la idea. Comenzamos ya con Francisco Ronda, el secretario general de FECAP, que vamos a hablar un poquito de las funciones que tiene él dentro de esta federación empresarial. Él es el responsable de las actividades federativas, es el responsable también de la Agencia de Colocación Privada y del Servicio de Apoyo a Orientación Psicológica de FECAP. Y puesto que esta mesa redonda está centrada en la importancia del asociacionismo, Francisco nos va a comentar un poquito qué servicios ofrece esta federación, cómo ayudan a movilizar esos colectivos y de qué manera se está trabajando para contribuir al desarrollo local. Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento al alcalde de Benavites por esta invitación y enhorabuena por el premio recibido del periódico de aquí. Y muy buenos días a todos. Antes de empezar mi intervención, vamos a poner un pequeño vídeo para que conozcáis que es FECAP y luego ya empezaré mi intervención y, bueno, pues si luego hay posibilidad de hacer alguna pregunta, pues yo muy gustosamente os responderé. La Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia, FECAP, es una organización empresarial independiente, multisectorial y sin ánimo de lucro que aglutina y representa a las empresas de la comarca del Alto Palancia. Con la misión de defender y representar los intereses de las empresas asociadas, FECAP genera oportunidades de negocio fomentando el desarrollo del tejido empresarial de la comarca, potenciando y generando distintas actividades y dando una importancia fundamental a la formación. Constituida en el año 1979, FECAP se creó para dar soluciones a una serie de necesidades que venían demandando las empresas de la comarca. La mejora continua de los servicios y actividades que se ofrecen han permitido el incremento continuo de asociados, siendo actualmente más de 500 de todos los sectores productivos. Es un paso muy importante que se dio en su momento. Vamos, yo creo que en aquella época era un tiempo donde uno estaba avanzado en su tiempo, porque los empresarios no pensaban semejante cosa, hoy sí. La neutralidad del empresario entonces era bastante baja, porque no había mucha formación, hoy hay mucha más información y más formación, hay muchísimo más. En aquella época la situación estaba muy precaria, en todos los sentidos. La misión básica de la federación es la misma que al principio, que es defender los intereses de las empresas que forman parte de la federación. Sí que es cierto que como los mercados han cambiado, la necesidad de la empresa también ha cambiado. Entonces actualmente estamos muchos servicios realizando actividades que en el primer momento no se hacían. Yo creo que es necesario el unirse, sobre todo para sentirte arropado y para toda la PyME, que hay muchos, pero parece que cada uno tenga su historia particular. Es una forma de las necesidades conjuntas de realmente tener un resultado y una solución. Yo puse el primer ladrillo, pero estos señores que están aquí ahora son los ladrillos de la sabiduría. Ellos son los que han impulsado esto hacia una empresa de gran prestigio. El amplio abanico de servicios y ventajas con los que cuentan las empresas asociadas son el valor más relevante que ofrece FECAP. Representación institucional de cara a defender los intereses de las empresas asociadas en sus actuaciones con la administración. Información y atención al asociado tanto en necesidades puntuales que pueda necesitar como de forma periódica a través de circulares y el boletín de noticias electrónico. Asesoramiento en materia de financiación. Desde el pasado 2012, la Federación Empresarial Comarcal de la Alto Palancia cuenta con la acreditación de la agencia de colocación, ofreciendo un servicio integral de intervención laboral a las empresas y personas en situación de desempleo. Pero si hay un aspecto que tiene una gran importancia en el ADN de FECAP, este es el de la formación, una de las claves dentro de las estrategias de competitividad de las empresas. Por ello, uno de los principales objetivos de FECAP es dar respuesta a las necesidades de formación que puedan tener sus asociados y por ello realizan seminarios, jornadas, foros, talleres y conferencias de todo tipo como centro colaborador del CERVEF. Con más de 35 años de trayectoria y más de 500 empresas asociadas, el futuro de FECAP no puede verse de otra forma que con optimismo. Su contribución a mejorar el contexto empresarial de la comarca y su ayuda para mejorar la profesionalidad y competitividad de las pymes la sitúan en un lugar imprescindible dentro de la Alto Palancia. Bueno, pues esta presentación, espero que os hayáis hecho una idea, pero ahora de alguna forma os explicaré las principales contribuciones que entendemos nosotros que hemos podido hacer a la comarca de la Alto Palancia, al tejido empresarial y nuestra sinergia con la administración local, con la comarcal, con la provincial y con la autonómica. No sin antes, quiero iniciar mi intervención, que no me ha dado mucho tiempo prepararme por cuestiones de trabajo, pero quiero hacer alusión a algo que desde hace muchos años y que me parece que viene a colación en tiempos de crisis en la administración local, pero en otros entornos está bien, que vivimos momentos muy rápidos, muy veloces, y es algo que se viene utilizando, bueno, por distintos líderes empresariales y expertos en gestión económica, un término que fue acuñado por la Army World College de Estados Unidos para describir la realidad por la que debía prepararse esta institución para describir un ambiente caótico, turbulento y rápidamente cambiante de una nueva realidad que nos está tocando vivir a todos y en el que resulta bastante difícil realizar previsiones de escenarios con los que nos vamos a encontrar. Y es que desde hace tiempo estamos viviendo un momento buca, que luego explicaré y que seguramente alguno de vosotros o casi todos lo habréis escuchado, un término que nos ayuda a comprender un poco la complejidad del momento presente, del mundo que nos ha tocado vivir y con él empiezan los desafíos a todos los niveles. El momento buca lo tenemos en todos los ámbitos, en las empresas, en la política, en los equipos, en los individuos, en la sociedad y en el mundo. Nos cuesta aceptar nuestro momento buca, pero como dijo la doctora en biología, Marianne Diamond, vamos a necesitar amplias dosis de neuroplasticidad. Disculpad. No en vano fue ella una de las fundadores de la neurociencia moderna y demostró anatómicamente lo que llamamos plasticidad del cerebro y estudió en sus investigaciones el impacto de un ambiente estimulante para cambiar la anatomía del cerebro y cómo, por el contrario, entornos empobrecidos en cuanto a estimulación disminuían la capacidad de aprendizaje. Es decir, el aprendizaje nos ayuda a generar más materia gris y nos ayuda a que nos adaptemos a estos tiempos tan difíciles que nos tenemos que enfrentar. Difíciles, pero a veces también es ilusionantes y desafiantes. Por lo que parece claro, vamos a necesitar cada vez más amplias dosis de neuroplasticidad para hacer frente a estos cambios y poder adaptarnos a este entorno buca. Buca significa, pues un poco las siglas en inglés o en castellano sería vica, que son momentos volátiles, es decir, la naturaleza y dinámica de los cambios, así como la velocidad y el volumen con los que están produciendo, pues transforman los escenarios de forma inesperada y constante. Incertidumbre, intentamos categorizar soluciones y modelos estableciendo patrones predecibles, pero el ritmo frenético marcado por la volatilidad origina una falta de previsibilidad y una gran incertidumbre al no saber cómo y qué factores se van a desarrollar y cómo nos pueden llegar a influir. Luego está la complejidad, el grado de complejidad de los problemas y la viabilidad, la variabilidad en cuanto a las posibles soluciones se incrementan. Cada vez es más complejo entender la relación entre diferentes elementos que se interrelacionan entre sí. Cuando se pierde la conexión entre la cadena causa-afecto, lo que genera es confusión y desconcierto. La ambigüedad aumenta la confusión y la falta de claridad a la hora de determinar cuáles son los factores o las variables que determinan un hecho o un suceso. Cada vez es más difícil discernir realidad y existen más significados posibles de esta, con lo que se genera un potencial de diversidad de interpretaciones y significados mixtos. Con esto, quería enmarcar mi intervención dentro de la jornada de administración local porque se titulaba sobrevivir en tiempos de crisis y me parece que lo anteriormente comentado tiene que ver con el momento que estamos viviendo y cómo podemos sobrevivir al mismo. FECAP nace en el año 79 de la inquietud de un grupo de empresarios aglutinados en torno a la asociación de construcción que detectando que de alguna forma las necesidades que tenían no estaban representadas ni defendidas por nadie crearon con el núcleo de la asociación de la construcción crearon FECAP. Es un poco extraño porque nos llamamos Federación pero al final hemos estado durante muchos años funcionando realmente como una asociación multisectorial aunque sí que es cierto que en los últimos años hemos integrado a una asociación de artesanos y a una asociación de comerciantes. En el año 97 se amplió su ámbito, digamos, de comarcal que es nuestro ámbito natural, ámbito Comunidad Valenciana sobre todo porque teníamos empresas que de alguna forma querían pertenecer a FECAP pero estaban en la zona límite de la provincia de Castellón y de Valencia. La mejora continua de los servicios y actividades como ha dicho el vídeo especialmente porque había un servicio de asesoramiento fiscal contable que estaba incorporada dentro de los servicios de la federación pero en el año 99 hubo que, digamos, crear o con el potencial de dar un mejor servicio se creó una cooperativa de trabajo asociado que se llama COFECAP que es independiente de nosotros pero guardamos una íntima conexión. Hasta el año 2008 FECAP tenía 700 alcanzamos que era el momento, digamos, cuando empezó la crisis económica teníamos 725 asociados de la comarca de la Alto Palancia estamos hablando de una comarca de aproximadamente 27.000 habitantes. Desde luego la crisis ha tenido un impacto muy grande en la comarca como en otras poblaciones de España y de la Comunidad Valenciana y de otras comunidades. En este momento tenemos 460 asociados. Ha sido fundamentalmente la causa de estas bajas han sido por cierre de empresa. Desgraciadamente ha sido así lo cual nos obice para que nosotros hayamos seguido trabajando con ilusión con esfuerzo con mucho más esfuerzo para dar el mejor servicio a ellas y bueno y con ese espíritu seguimos. Nuestra misión como es lógico como asociación empresarial pues es la defensa y representación de los empresarios de la Alto Palancia ¿vale? Alto Palancia y bueno y empresarios en general porque como he comentado tenemos empresarios también de la provincia de Valencia y de Castellón entre el resto de provincia. Nosotros tenemos una visión y poco a poco creemos que se nos tiene más en cuenta y nuestra visión es que queremos ser referentes en las empresas para las empresas de la comarca de Alto Palancia y para las entidades públicas provinciales y autonómicas pues para una mejor defensa y representación de los intereses de las empresas. Nuestros valores son fundamentalmente la orientación al asociado la unión y la cooperación la independencia el fomento de la innovación la responsabilidad social la transparencia la formación continua y ocupacional y la proactividad. Como sería muy largo y tedioso el enumerar la cantidad de actividades que hemos desarrollado durante los últimos años voy a intentar sintetizar alguna de las principales que hemos desarrollado y las principales entidades con las que colaboramos y hemos colaborado. Realizamos actividades bueno realizamos reuniones sectoriales continuamente con sectores de construcción comercio servicios hemos desarrollado durante muchos años planes integrales de empleo para colectivos de edificio de inserción yo aparte del secretario general de la federación soy psicólogo pues a tenor de bueno cuando hice la terminé la carrera pues puse en manos de la federación la posibilidad de solicitar el ser agencia de colocación privada y bueno desde el año 2012 como en el vídeo decía somos agencia de colocación privada lo cual nos permite intermediar con el mercado laboral ofreciendo a las empresas un servicio que es gratuito para ellas y por otra parte ayudar a las personas que estén en búsqueda activa de empleo a que puedan encontrar en la medida de nuestras posibilidades pues más fácilmente empleo porque sí que es verdad que una carencia una dificultad que encuentran las empresas y a veces también los desempleados es que el CERVEF aún haciéndolo muy bien pues no funciona todo lo bien que sería deseable en el sentido de que llega gente a las empresas que no cumplen en el perfil y muchas veces los candidatos van a empresas que tampoco era la que esperaban con lo cual pues eso de alguna forma nos puso en manos a la obra para constituir esta agencia de colocación también hemos desarrollado acciones profesionales para el empleo y el autoempleo hemos organizamos como ha comentado el vídeo algo fundamental que pensamos que hemos contribuido al desarrollo de la comarca empresarial y de los empresarios ha sido sobre todo el poner el foco en la cultura empresarial y en la formación continua y ocupacional creemos que es fundamental la educación la cultura empresarial y la formación hemos contribuido al desarrollo también del comercio hemos durante casi 12 años y con distintas asociaciones hemos desarrollado también pasareras de moda en el sector de comercio hemos colaboramos con la universidad yo me primer formamos parte del consejo asesor de la sede interior de la UJI y todos los años organizamos un par de conferencias que acerca al mundo académico al mundo empresarial se hacen viajes también de prospección comercial participamos en premios reuniones informativas también para los distintos sectores tanto para informar sobre ayudas como cambios normativos estamos estamos apostando ya estos tres últimos años sobre todo para contribuir para que poco a poco los empresarios tengan cultura innovadora hemos desarrollado durante el año pasado y este año pues desayunos networking para fomentar la innovación y reuniones sectoriales también para desarrollar también esa misma innovación desde hace cuatro años estamos haciendo una feria empresarial que es una feria anual itinerante es decir aunque Segorves es la capital de la comarca está digamos yendo por todos los pueblos de la comarca también desarrollamos un encuentro empresarial que este año hemos hecho por 13 años consecutivos que bueno pues se reúnen del Camp de Morved en colaboración con ASECAM y con IBEFA de Valencia y con muchas otras asociaciones gracias a ellos pues y a muchas otras entidades hemos podido y sobre todo entidades públicas como Diputación de Castellón como entidades privadas como Fundación Bancaja o Banquia que nos han apoyado pues hemos hecho un encuentro en un lugar que es una zona rural porque Segorves es una capital tiene sede episcopal pero es un pueblo al final es un pueblo grande ¿vale? entonces pues bueno este año pues hace tres años trajimos como digamos conferenciantes de Alex Rovira el año pasado trajimos al Sepunset y este año ha sido Pablo Foncillas que son todos conferenciantes a nivel internacional hacemos muestras gastronómicas también para potenciar un poco lo que es el desarrollo local y dar a conocer toda la gastronomía que tenemos y todos los productos y bueno creo que no sé si me estoy comiendo tiempo o vamos bien de tiempo vale 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 algunos de los servicios y ventajas que tienen las empresas que pertenecen y que favorecen de alguna forma también su bueno pues su desarrollo es atender de forma personalizada sus necesidades y los problemas que nos pueden plantear para eso está la asociación para intentar bien directamente o bien a través de los contactos con administración local provincial o autonómica dar solución a sus problemas participamos en muchos organismos somos muy activos a pesar de que somos muy poca gente en este caso estoy yo solo soy hombre orquesta hacemos llegar a todas las empresas a través de un boletín quincenal pues todas las actividades que desarrollamos pues durante cada mes hacemos muchas actividades a pesar de lo que estoy diciendo y luego pues tenemos un servicio también en el boletín y en la página web para que los propios asociados pueden hacer al propio colectivo ofertas de productos y servicios que beneficien al colectivo así como también tenemos en la propia página para la gente joven tenemos ofertas de empleo y la posibilidad de que se puedan inscribir a ofertas de empleo que estén buscando ¿vale? somos agencia de colocación como hemos comentado tenemos un servicio también de intermediación de mediación civil y mercantil puesto que yo también tengo formación como experto en mediación civil y mercantil y luego tenemos convenios de colaboración que pues bueno se suscriben con distintas entidades para beneficiar a las asociaciones como servicios innovadores que sí que es raro en una asociación empresarial y que bueno llamó la atención por ejemplo a sanidad y es que pedimos porque yo me di cuenta porque estaba viviendo el día a día con los empresarios que te venían me venían y me contaban problemas que estaban afectando a su familia o sea en la empresa yo me he dado cuenta que estaban afectando a su familia y al revés problemas que tenía la familia venían a la empresa con lo cual pues también le planteé a la federación decir oye porque no damos un servicio de apoyo y orientación psicológica para los empresarios y empresarias que lo puedan necesitar y ahí está para quien lo necesita y luego por otra parte pues un servicio en mediación que es un sistema de resolución de conflictos que bueno pues pretende dar una solución a los conflictos sin recurrir a la vía judicial que bueno pretende ser todavía no lo es porque no es un servicio que se da pero la gente todavía no recurre mucho a él entonces ahí está también para quien lo pueda necesitar y ya para terminar colaboramos con muchas entidades públicas también con muchas entidades privadas pues con el IVACE con la Generalitat a través de distintas consellerías el Sistema Nacional de Empleo CERVEF Cámara de Comercio de Castellón Fundación INCIDE la Oficina Pateco del Consejo Superior de Cámaras de Valencia de la Comunidad Valenciana Ayuntamientos sobre todo Ayuntamientos Segorbe porque estamos en Segorbe Universitat Jome I Fundación Universitat de Empresa Diputación de Castellón Bancomunidad y luego pues estamos en otros organismos que pertenecemos como la Confederación PYME ya desaparecida pero estamos en la CEB la Confederación Cobaco ahora Confecomers Cobaco Castellón Asociación de Provincial de Instaladores ASECAM IBEFA y bueno para finalizar y retomado con lo comentado anteriormente en mi introducción a que vivimos momentos buca lo que puede significar permanentes ya que por más que corramos a veces tenemos la sensación de que no llegamos de que en ocasiones no podemos planificar ni prever lo que va a suceder pero lo que sí que podemos seguir haciendo es tomárnoslo como un desafío no como una amenaza estar atentos y saber identificar tendencias aprender nuevas habilidades sobre todo me parece crucial el saber escuchar el cooperar intercambiar experiencias y unirnos a través de asociaciones ya que a través de las mismas podemos ser más fuertes como colectivo y podemos alcanzar más fácilmente nuestros objetivos y el desarrollo de nuestro desarrollo local comarcal en conclusión el momento buca que he comentado antes puede ser una amenaza o una oportunidad todo depende con qué actitud lo afrontemos ya que está presente en todos los ámbitos como he comentado antes aprendamos a aceptar nuestro momento el de cada uno ya que como comentaba al principio lo que está bastante claro es que vamos a necesitar cada vez más amplias dosis de neuroplasticidad para hacer frente a todos los cambios que nos vienen y poder adaptarnos a un entorno cada vez más cambiante pero que también puede ser ilusionante y apasionante muchas gracias por vuestra atención muchas gracias muchas gracias Francisco por tu intervención por este análisis de los servicios de FECAP que ahora conocemos un poquito mejor y pasamos ahora del ámbito privado a hablar del ámbito público del asociacionismo o del trabajo colaborativo desde el ámbito privado porque ahora es el turno de Carmen Herrero que es directora de IDEA es una entidad que como hemos comentado al principio depende del ayuntamiento de Alcira y son las siglas de iniciativa para el desarrollo económico de Alcira se ha creado por lo tanto con un único objetivo que es generar empleo y riqueza en esta ciudad de Alcira y esto lo están consiguiendo a través de los servicios que ofrecen que son el servicio de emprendedores servicio de orientación laboral servicio de formación y un servicio de programas europeos que este nos va a explicar detalladamente por su peculiaridad y por el interés que tiene y que además contribuye al desarrollo local de una manera diferente aporta riqueza pero es una riqueza que va un poquito más allá de la económica de esto nos va a hablar Carmen gracias muy bajo bueno muchas gracias en primer lugar por la invitación que recibimos en nombre del alcalde Carlos a participar en estas jornadas que la verdad que estaba pensando yo que en la anterior mesa perfectamente podían haber estado ellos porque es un claro ejemplo de promoción económica yo por ejemplo digo no había estado aquí nunca no había oído el nombre del pueblo lo siento mucho me ha parecido encantador cuando ha llegado cuando ha llegado lo primero que le he dicho es me ha encantado me veo aquí viviendo no me ha hecho la pregunta como tú a tus alumnos pero yo nada más llegar lo he dicho pues de eso se trata de hacer acciones que pongan a tu municipio en valor y en el mapa y por qué no pues generen riqueza y economía yo bueno vengo a hablar de una de las cosas que más me apasiona no la que más pero me apasiona mucho que es mi trabajo a contar la experiencia que tenemos desde el Ayuntamiento de Alcira y por qué no pues nos hemos centrado en hablar en el área de proyectos europeos sí es una fórmula y es una fórmula asociativa al final se trata de buscar partners en otros lugares no pueden ser tanto públicos como privados asociaciones fundaciones universidades con tal de obtener esos recursos que los alcaldes también han estado comentando que cada vez son más escasos a nivel tanto de administración regional como central y que lamentablemente los ayuntamientos pues se está viendo que no acabamos de materializar esto en proyectos reales y yo bueno pues humildemente perdonarme si hablo más de la cuenta de lo que hacemos pero al final es la nuestra experiencia la que vengo a ofrecer y sobre todo nuestro conocimiento que creo que le puede ser de aplicación a otros de los que estáis aquí primero lo pondré en contexto explicando un poco que es IDEA pasaremos a a concretar algunos proyectos en los que participamos y por último os creo que os comentaré algunos muy sencillos de tramitar y que desde mañana mismo pues podríais estar preparando y solicitar a Europa directamente pues nada empezamos IDEA es la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alcira es decir se creó hace 24 años me contrataron no sabía muy bien para qué por suerte hoy en día casi todos los ayuntamientos la tienen y bueno pues ya esto que yo estoy tan cansada de oír pero ahí en esos departamentos ¿qué se hace? ¿qué es lo que se hace ahí? somos como los no sé un bicho raro dentro de las administraciones pero creo que a la vez los departamentos más innovadores que hay nosotros pues estas son nuestras instalaciones aquí veis las cuatro áreas que comentaba anteriormente formación orientación laboral programas europeos y emprendedores nuestras instalaciones son muy modernas nos parecemos más a una empresa privada que al sector público pero también lo comentaba con algún compañero anteriormente que desde la administración pública se pueden utilizar modelos de gestión privada perfectamente nos rigen otras leyes pero al final la innovación es fundamental el anticiparnos trabajar con transparencia por supuesto pero sí que hay que yo pienso que al final lo que hay aquí también es mucha pasión pasión por lo que hacemos nos creemos que prestamos un servicio al ciudadano lo tenemos claro lo tenemos interiorizado y eso al final pues da resultados ha sido cuestión de tiempo como os he dicho son 24 años no es cualquier cosa y para llegar aquí pues si empecé sola y ahora somos todo lo que somos está clarísimo que es el esfuerzo de muchas personas que hay detrás y muchas entidades que también nos han ayudado a crecer bueno estas son algunas fotos también de las actividades que hacemos bueno pues un poco generando imagen también de nuestro departamento las áreas ya las han nombrado no voy a entretener en ellas son estas y bueno esta gráfica empezar hablando de dinero pues sí porque refleja muy bien lo que ha sido nuestra gestión desde que iniciamos no lo pongo desde el primer año porque evidentemente estaríamos aquí estaríamos aquí en el cero bueno un poquito más con lo que costaba mi salario pero casualmente sabéis que la crisis empezó en el 2008 fue catastrófica a la administración tengo que decir que llegó un poco más tarde pero sí que nos dimos cuenta que fundamentalmente éramos unos dependientes de las subvenciones absolutamente dependientes de las subvenciones pensamos si hay una crisis evidentemente poco a poco el estado o el gobierno autonómico en este caso va a dejar de darnos dinero ¿qué hacemos? si dejamos de recibir las subvenciones de Antiguo Cervez a Actual Labora yo veía ya que nos íbamos todos a nuestra casa con lo cual había que hacer un cambio en el modelo ¿no? ¿cuál era el cambio en el modelo? pues ser más sólidos ¿no? consolidarnos entonces la única manera bueno si veis 2012 nos vamos aquí a la cifra más baja 900.000 euros de gestión que no está mal pero bueno habíamos bajado de casi 3 millones a 900.000 en muy pocos años fue cuando dijimos yo planteé al ayuntamiento lo que no puede ser o sea necesitamos servicios estables si no llegan las subvenciones al menos a nuestros ciudadanos debemos darles unos servicios y eso es lo que hicimos ¿qué le pedimos al ayuntamiento? personas personas es así de fácil ahora luego ahondaré en esta temática de las personas ¿no? pero a partir de ahí que justamente es cuando se publica en el 2013 la ley de sostenibilidad y que tiene un nombre muy raro sostenibilidad del sector de las administraciones locales y racionalización perdón que pasamos a ser competencia impropia es decir yo le pregunté a mi secretario ¿pero qué hacemos? ¿seguimos trabajando? porque aquí dicen que no somos competencia municipal ¿pero cómo que el empleo no es competencia municipal y de quién va a ser? bueno pensábamos que nos íbamos a casa todos y mi secretario me dijo tú si de con lo tuyo ya vendrán a decirnos algo y seguimos y seguimos y encima nos hicieron caso con lo de las personas nos dejaron pedir más agentes de desarrollo local y contratamos a un número considerable porque si teníamos personas iban a llegar los recursos era clarísimo que iban a llegar los recursos y bueno hasta hoy estos datos salen de la memoria del año pasado que estamos en 5 millones de gestión en nuestro departamento no tengo las cifras de este año pero calculo que van a estar más o menos por esta las personas las personas evidentemente me vengo aquí para la administración pues sí siempre cuando están elaborando el presupuesto de mi ayuntamiento me dicen es que sumáis más de la mitad del presupuesto bueno claro es que somos una empresa de servicios los servicios que los prestan las personas está claro que claro como explicaba muy bien antes Carlos precisamente ha sido el alcalde y es que luego para que nos queda mientras cubres costes y es cierto pues por eso tenemos que desarrollar la audacia y tratar de buscar nuevas fórmulas nuevas fórmulas para captar recursos de otras administraciones no nos vamos a quedar siempre con la administración autonómica porque además es una administración que nos ciñe las subvenciones lo mismo da que seas un ayuntamiento de costa que de interior es que las subvenciones son las mismas para todos pero ¿cómo? no se entiende esto ¿lo entendéis? yo no lo entiendo no tiene nada que ver mi ayuntamiento seguramente por tamaño por sectores económicos por idiosincrasia de la propia población pero estamos sujetos a unas fechas restringidos totalmente pues veremos que a lo mejor tratando de abrirnos a otro tipo de programas esto ya hay más flexibilidad no digo que sea la panacea pero sí que es un camino que se empieza a andar el de los proyectos europeos y nunca sabes dónde te va a llevar y bueno y creo que estamos a tiempo a donde que nos lleve muy lejos hay que valorar también el coste que tenemos por no contratar a esas personas ¿no? que estamos porque claro tú dices oye voy a contratar a un agente de desarrollo local para a ver si mi ayuntamiento puede incrementar su participación en proyectos europeos claro y si no lo contratas ¿qué pasa? te estás perdiendo esa oportunidad pero es que además ahora seguiremos 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 viéndolo la mayoría de los casos ese salario lo recuperas lo recuperas vía costes indirectos que tú puedes aplicar esos programas está claro que tú primero tienes que hacer el desembolso pero yo por ejemplo soy funcionaria de carrera soy jefa de servicio tengo un coste elevado en el ayuntamiento pero son tantos los programas que gestionamos que al ayuntamiento no le cuesta un duro lo digo de verdad esto no estoy mintiendo no le cuesta un duro es más si tuviera más salario más salario que podría imputar porque al final tengo que hasta buscar nóminas de compañeros de estos departamentos para poder justificarlo como costes indirectos es así y bueno otra cosa la voluntad política y aquí habéis ahí alcaldes es voluntad política y es técnicos cualificados para desarrollar esa voluntad política porque por mucho que que quiera un alcalde hacer algo si luego resulta que va y el funcionario es de estos que está allí aburrido que no que los hay que yo lo sé que los hay y es que y ahora proyectos europeos es que yo no parlo inglés es que yo bueno pero puedes ponerte a estudiar inglés igual que estás estudiando valenciano no sé por qué no a lo mejor nos abre otras nuevas vías no no vengo aquí a criticar a los funcionarios porque yo lo soy pero sé muy bien de lo que estoy hablando de esa tenemos que estar continuamente formándonos si queremos pues cuando llegue el político poderle ofrecer fórmulas yo llevo 24 años he pasado ya por todos los partidos políticos y legislatura y lo último que me quedaba ya era tener el jefe el alcalde de jefe y lo tengo ahora porque dependo directamente de él o sea que que da igual yo creo que todas las personas que llegan todos los políticos que llegan a un ayuntamiento llegan con unas ganas tremendas de trabajar tremendas de trabajar y la obligación que tenemos los técnicos es de ponerles fórmulas encima de la mesa viables para poderlas desarrollar y cuando esa sintonía existe pienso que es cuando la cosa puede empezar a caminar con pequeñas cosas no estoy hablando de grandes proyectos siempre nosotros en todo lo que hemos iniciado creo que hay que iniciar poquito a poco y creo que me estoy enrollando mucho pero bueno anteriormente al 2017 al 2007 perdón pues este era el camino que teníamos que recorrer los ayuntamientos para llegar a Europa comunidad autónoma gobierno jefe central y después allí al final muy 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 lejos después de pasarnos o cuantos filtros llegábamos a los fondos europeos ahora después del 2007 pues nada la cosa está clarísima directamente se abrió la posibilidad a los ayuntamientos de solicitar fondos europeos directamente y da igual el tamaño del ayuntamiento es que da igual da igual un ayuntamiento pequeño que uno grande para allí allí somos todos iguales y bueno pues nosotros en el 2008 yo ya llevaba desde el 2007 dándole vueltas a esto de crear la oficina de proyectos europeos pero la verdad no encontrábamos la persona o sea la administración encima no puede seleccionar porque normalmente te viene impuesto por una oposición pues ya paga y vámonos claro por si le tienes que pedir inglés y inglés resulta que sí yo sé ahí me decían sí sé inglés y cuando te ponías a hablar decía no pero es que no hablo pero como que no habla si no lo hablas es que no sabes no no sí que lo sé lo entiendo bueno pero necesitamos a alguien que hable inglés por fin esa persona llegó la pudimos contratar como gente de desarrollo local hoy me acompaña hasta aquí conmigo y creamos la oficina de proyectos europeos en el 2008 desde IDEA él es el ADL que contratamos está subvencionado por Labora por el CEDE tenemos tres Eurodiseas también me acompañan hoy aquí ahora estoy hablando de ahora en estos momentos pero hay momentos que tenemos más o menos pero este es un programa de los que os voy a hablar que está abierto para todo el mundo para todos los ayuntamientos y creo que muy poquitos participan tres voluntarios europeos que no han podido acompañarme porque están en unas jornadas a nivel nacional que están obligados a ir y tres becarios porque al final pensamos la fórmula más barata cuál es la de los becarios y allí los tenemos con lo cual el coste de todas estas personas estamos hablando real es el agente de empleo y desarrollo local por la parte que tenemos que aportar que tampoco es el 100% y bueno pues con esto es con lo que empezamos yo creo que con una buena gestión pues las cosas van llegando y bueno por donde por donde empezaría yo si fuera si fuera vosotros pues por eso precisamente que hemos estado hablando por cosas reales tangibles estos son los programas que yo creo que en estos momentos todos podríais acceder estamos hablando del cuerpo europeo de solidaridad que hasta hace poco que se llamaba se llamaba voluntariado europeo ahora ahora le han cambiado el nombre y bueno pues es una forma de traer personas de otros países por un periodo de nueve meses y pueden hacer cualquier cosa que se os pase por la cabeza cualquier cosa en nuestro ayuntamiento empezamos uno de los objetivos transversales que tenemos desde IDEA es mejorar el nivel de idiomas de nuestra ciudadanía porque pensamos que una población que habla idiomas pues es una población mucho más preparada nos damos cuenta que a la gente le cuesta mucho hablar idiomas y bueno pues hacen conversaciones en inglés en francés y en alemán porque como encima vienen de varios países pues hacemos conversaciones gratuitas esto pero tenemos voluntarios también que se están dedicando a limpiar los montes son voluntarios medioambientales y bueno hay mil cosas que se os puedan ocurrir que segurísimo que pueden hacer en vuestros pueblos esto está totalmente subvencionado por la Unión Europea ahora va a empezar un nuevo periodo el periodo 2014-2020 finaliza pero primero hay que pedir una acreditación pero bueno yo como no me voy a enrollar en cada programa quien quiera más información estamos a disposición de cualquiera de vosotros para ahondar en cualquiera de las subvenciones que vamos a nombrar programa de Odisea también lo mismo personas tituladas muy preparadas nosotros ellas tres están buscando sin parar nuevos socios para nuevos proyectos son tres personas todo el día buscando nuevos proyectos pues claro estamos en 38 proyectos europeos actualmente 38 en este momento os he preparado una carpeta que ahora os daré con toda esta información participar como partners en otros proyectos pues sí yo por ejemplo ahora nos han aprobado un proyecto a nosotros también os he puesto la información en la carpeta porque podríais ser asociados nuestros y estar ya participando en un proyecto europeo ahora eso sí cuando te aproban un proyecto europeo pensar que no vais a poder comprar como me decía pero ¿qué voy a poder comprar? no, no comprar nada o sea aquí no se trata ni de comprar un ordenador ni un mueble no aquí se trata de pues eso poder traer personas que vayan a hacer un trabajo o intercambio de buenas prácticas pero que las nuevas buenas prácticas también te van a generar un dinero y te van a ayudar a financiarte por otra vía y bueno yo recuerdo cuando contratamos a José Manuel dije se tiene que ir un año a vivir a Bruselas ahí a la oficina de la Generalitat a trabajar para la oficina de la Generalitat y me acuerdo que entonces Elena Bastidas mi alcaldesa me dijo ¿pero cómo le vamos a pagar nosotros si se vaya a trabajar para la Generalitat? pues sí se tenía que ir porque ese año que invertimos allí fue fundamental para las relaciones que luego hemos podido tener de aquella estancia que él tuvo allí de un año y que todavía le estamos sacando provecho os lo digo porque a veces hay que lo que hablábamos ¿no? hay que ceder un poco por un lado para luego poder recibir movilidades de alumno nosotros tenemos 82 movilidades este año aprobadas para gente de Alfira 82 estamos hablando de que esto es una fuente de ingresos importante para la ciudad visitas de estudio y Europa con los ciudadanos no me voy a extender porque me sabe mal ya quien quiera más información de alguno de ellos me lo preguntáis y no tengo ningún problema aquí lo ves de Odiseas jóvenes entre 18 y 30 años que pueden o bien venir aquí o gente de vuestro pueblo irse fuera por un año con salario con contrato laboral esto por suerte todas las regiones de España no lo tienen la comunidad valenciana sí cuerpo europeo de la solidaridad es que voy mal ¿verdad? perdón pero yo me he pasado de mi tiempo es que si me pongo me pongo vamos bueno por ejemplo lo que sí que yo quería esto por ejemplo son imágenes tenemos un voluntario tenemos 21 voluntarios en Alcira y no solamente están con nosotros en IDEA también están pensamos ponerlos en los colegios en la línea de esa de ese objetivo transversal que os comentaba tenemos uno en cada colegio para mejorar el idioma del inglés de los estudiantes tanto en colegios como institutos claro ahora después os lo pasaré bueno esta es la evolución que hemos tenido de envíos y acogidas y bueno datos que tampoco son 77 ya los que hemos recibido 29 los que hemos enviado aquí ves la evolución de los recursos no es casual tampoco o sea es que todo va en aumento pero lo que yo os decía no se puede pretender el primer año llegar y acoger a todos los voluntarios habrá que tener experiencia empezar con uno y por qué no ir aumentando no me voy a parar porque si no no por qué participar por qué participar pues yo le veo ventajas infinitas y desde luego cero inconvenientes no veo por qué no hay que participar recursos económicos genera economía y tanto nosotros es que ahora estamos no sé si le ha saltado ya en un millón ¿cuánto? no le he sacado un millón 600 este año un millón 600 mil de ingresos por vía de estos programas que os he explicado o sea claro ¿qué pasa? 21 voluntarios 6 pisos alquilados en Alcira las agencias de viajes están con las 80 y pico movilidades muy contentas les contratamos a todas si queremos hacer contratación directa ya tenemos que contratar a las del pueblo de al lado las librerías muchísimos negocios que están viviendo de nuestros programas europeos de verdad os lo digo a lo mejor queda un poco presuntuoso pero no me invento nada he traído las cifras o sea podéis comprobar que es verdad ay aquí está claro digo ¿dónde estás ahí? esta es la evolución imaginaros cuando entró José Manuel 8 mil euros y del año pasado este nos hemos ido a un millón 166 mil pero ¿por qué? porque cada vez la red la vamos haciendo más grande porque cada vez contratamos a más eurodiseas contratamos a más voluntarios porque nos damos cuenta que ellos nos generan más proyectos porque normalmente vienen también de organizaciones de otros países con las cuales y aquí viene lo de las redes nos ponen en contacto y esto hace que nos traigan también nuevos proyectos ellos visibilidad claro nos da visibilidad esto bueno pues estuve hace tres semanas en Helsinki porque se nos ha reconocido como nuevo miembro de la Alianza Europea para la Formación de Aprendices es una alianza que crea la Comisión Europea y en la cual estamos como socios del Ayuntamiento de Alcira que somos el único ayuntamiento en toda España y estamos al lado de entidades lo he puesto a ti aquí como Repsol Mondragón Bankia Iberdrola UGT y dos gobiernos autónomos Comunidad de Madrid y País Vasco Comunidad Valenciana no está y estamos ahí en el Ayuntamiento de Alcira y esto pues ya digo es por cuando estás en muchos proyectos se genera una dinámica que te lleva a otras cosas ¿no? para nosotros esto es muy importante a nivel de imagen si tuviéramos que pagar una campaña de marketing que algunos ayuntamientos se han gastado un dineral no habría dinero la semana pasada todas las semanas tenemos viajes por nuestra participación esto fue la semana pasada en el Ayuntamiento de de Cremona en Italia y bueno pues intercambio cultural aquí los veis dos chicas alemanas vestidas de falleras este año pasado ¿no? también pienso que es interesante ¿no? esa en Alcira se hacen muy visibles son muchos los que hay ¿no? y entonces bueno pues la gente sabe que hay gente de otros países y les gusta aquí esto es el otro día con mi alcalde que fuimos a comer pues había gente de 14 tenemos gente de 14 nacionalidades diferentes con lo que ello supone ¿no? siempre estamos aprendiendo hoy mismo cuando veníamos estábamos hablando con ellas claro también de Francia Italia y bueno pues hemos venido aprendiendo contándonos cosas ¿no? de su país de la política favorece la cohesión territorial que es el objetivo que tenía uno de los objetivos que tenía la Unión Europea y creo que es el que más ha conseguido más allá de la Unión Monetaria creo yo y bueno pues aportan valor aquí veis un voluntario con los niños en un colegio lo que os decía ¿no? dando las clases de inglés para ellos ahora ya saben porque llevamos ya cuatro años con esto cada año le viene una persona de un país diferente ellos ya saben que hay otras culturas y eso también es muy importante ya no es el dinero sino también la acción que están realizando lo que os hablaba de los cafés francés italiano alemán inglés pues somos una sociedad multilingüe estos son alumnos nuestros porque también deciros que somos el único ayuntamiento que las prácticas de los talleres de empleo que seguro que algún ayuntamiento aquí está haciendo talleres de empleo pues nuestros alumnos no hacen las prácticas en las empresas de Alcira los hacen en el extranjero y son estas 86 movilidades que os hablaba y ellos en concreto están en Italia en Basto y bueno pues son dos semanas o tres que duran las prácticas que están allí gente con riesgo de exclusión social que en la vida ha salido de su pueblo y está teniendo la oportunidad de coger un avión de viajar el dinero se lo llevan en efectivo se tienen que hacer responsables está muy bien pagado vienen y aún ahorrado también o sea que tiene una que tiene un componente social también muy 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 importante y bueno pues genera buenas prácticas aquí estoy yo pues precisamente por eso por hacer esto que hacemos y bueno las alianzas que os hablaba os he traído en la carpeta lo del programa VET porque si algún ayuntamiento está interesado en participar podríamos Benavites ya está con nosotros podríamos incluirlo como socio es una alianza o una red para mejorar la calidad de la formación que damos los ayuntamientos estoy hablando de las escuelas talleres de empleo y toda esta serie de programas y nada estos son nuestros canales de comunicación si queréis luego yo puedo ceder la ponencia podéis entrar a ver cómo nosotros promovemos todo esto que hacemos no me he podido olvidar de mi equipo estos son los ejes fundamentales he empezado hablando de personas acabo hablando de personas si no fuera por ellos nada de esto sería posible a veces no es cuestión de dinero ya lo he dicho es cuestión de voluntad y luego cuando haces la inversión el dinero llega de otra manera y creo que nosotros somos un claro ejemplo de que eso es así son los responsables de cada área y la administrativa y bueno quería poner un vídeo para acabar que resume un poco lo que os estaba comentando lo que hicieron los voluntarios el año pasado celebrando el 9 de mayo que es el día de Europa y bueno creo que refleja al final todo lo que he contado y nada espero que os haya sido de utilidad la ponencia ya digo que ahora os daremos una carpeta y por supuesto tengo tarjetas ahí quedado a disposición de todos para así que bueno por cierto que participamos en un proyecto de compra pública innovadora y gracias a eso pudimos junto con o sea teníamos que ser compra pública innovadora y eficiencia energética y en un espacio tipo este hemos cambiado al 100% subvencionado todas las ventanas de la instalación es un antiguo almacén y ha estado financiado al 100% hemos tenido que adelantar el dinero eso sí eso es un hándicap pero ya nos lo han devuelto porque en Europa se paga más rápido tengo que decirlo y hemos ha sido un programa muy 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 interesante de compra pública innovadora así que nada no me enrollo más gracias por vuestra atención ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Possibilidades Travel Educación Visa Friends Foreigners People History Diversity Unity European Project Polonia Pop Vista Romania Dracula Slovakia Casals Francia Mona Lisa Ukraine Borscht Germany Quality Big Market Denmark Lego Greece Sirtake The Greek dance Sirtake Italy Ragazzo Bello Bulgaria Roses Mr. Jakob Mr. Jakob Dormi wu Dormi wu Dormi wu Malić kaso Na płotek I mruga Ładna to piosenka 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 Co idę od goryce Ja co lali obejście Ja boi Kotejconko Lovikon Prší 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 Lenca Lehy Anička Dušička Jde si bola Schlau Kindlein Schlau Tres General Prší Música y además se habrán quedado con una idea, ventajas infinitas, inconvenientes ninguno. Pasamos ya a la última ponente que es Elena Pérez Gil, ella es la presidenta de la Asociación de Hosteleros de Canet de Merenguer y ella siempre ha creído en el asociacionismo como lo que hemos dicho, que la unión hace la fuerza, la forma de resistir, de seguir trabajando, de poner el trabajo en común, las ideas y de buscar soluciones y en definitiva la fortaleza para mantenerse. Así en el año 2018 y tras haber pertenecido durante seis años a la Unión Hotelera de Valencia, se lanzó junto a otros cuatro empresarios a montar esta asociación de Canet de Merenguer y ahí continúan trabajando. Su objetivo es hacer de este municipio un lugar que aporte algo más que sol y playa, desestacionalizar en definitiva. Y esto es lo que nos va a explicar y nos va a comentar cómo lo están consiguiendo. Gracias, Valentina. Bueno, gracias a Carlos por contar con nosotros, por dar voz a las asociaciones. Incluso gracias por organizar estas jornadas, porque me parece que es incluso ya una forma en sí de asociarnos, de conocer otras ideas, de conocer a gente. Acabo de quedarme perpleja con vuestras ponencias y, vamos, que me parece que es un punto de encuentro y de unión que nos favorece a todos. Efectivamente, yo creo muchísimo en el asociacionismo. Yo lo defino como que es un movimiento de índole social que propone la creación de asociaciones políticas, cívicas y otro tipo, como en nuestro caso turística, para tratar los asuntos de interés comunitario. ¿Y esto qué nos permite? Obtener ventajas colectivas, beneficios individuales. Yo creo que, claro que de manera individual, cada uno en su empresa. Yo, en este caso, desde hace 17 años, tengo un establecimiento hotelero en la playa de Canet. Ya me siento canetera y quiero pelear por ese municipio, porque creo que, por supuesto, tenemos una de las mejores playas de España, hay que vender sol y playa, pero hay mucho más, hay mucho más detrás. Problema de conseguir asociarnos, bueno, escuchaba a Paco, íbamos desde el 79, me parece increíble. Yo, desde que aterricé en Canet, cada vez que se me ha propuesto participar en una asociación, he estado abierta a ello, porque creo que de manera individual tú te puedes reinventar en tu negocio. Tú puedes cada día ser creativo, buscar nuevas alternativas, ser atractivo al turista que va a venir, hacerle sentir como en su casa, pero al final necesitas contar con el resto de personas, de locales que nos rodean allí mismo e incluso de abrirte a otros municipios. Si nosotros somos sol y playa, pues a partir de septiembre, que es uno de nuestros grandes hándicap, se cierran todos los negocios en la playa. Nos quedamos los hoteles y poco más. Llevamos luchando para conseguir desestacionalizar el municipio muchísimos años, muchísimos. Problema, creo que la desilusión. Creo que la gente, también como comentaba Paco, la crisis ha sido, vamos, un grave problema que ha hecho que al final te plantees cerrar una serie de meses. En mi caso, yo cierro dos meses, utilizo luego otro para reformas y tal, y a partir de marzo arrancar. Pero yo creo que si somos capaces de aprovechar recursos incluso de otros municipios que nos rodean. Tenemos la Sierra Calderona, la Sierra de Espadán, tenemos a Benavites que monta jornadas de arroz al horno o de otras cosas. O sea, tenemos un montón de sitios atractivos que nos rodean. Entonces, intentemos dinamizarlo, intentemos trabajar conjuntamente. Entonces, me parece, primero, que hay que conseguir un compromiso por parte de los socios. Yo, en la primera asociación en la que participé, creo que se llamaba Costa Palancia, los portavoces en ese momento, yo era una socia, ahora ya tengo un cargo y tengo ya más voz y voto, pero en ese momento ellos estaban más volcados en el puerto de Siles, en el puerto deportivo que tenemos en el municipio, y su mayor atractivo era atraer barcos, atraer, vamos a ver, es un puerto deportivo pequeñito, un transatlántico, se bajan 800 turistas y te llenan aquello o era un poco inviable. Al final, aquello no llegó a ningún sitio. Intentamos incluso contactar con hoteles de Alboraya, además Alfasar. Había agencias de viajes, hicimos paquetes turísticos, pero fue muy complicado. Participamos 40, 50 personas. Al final, nos vimos abocados a que aquello finalizase. Las empresas más volcadas en el tema náutico se montaron sus propios negocios. Ahora mismo existen colaboraciones con ellos. Nosotros a los turistas les mandamos allí a que hagan vela, kayak y demás, pero seguíamos teniendo un hueco. Dos hoteles más y el nuestro. Acabamos en la Unión Hotelera. La verdad que me junté con gente que sabía muchísimo del gremio, aprendí mucho, pero igual, más enfocado a lo que es la capital. ¿Cómo traslado eso a mi municipio? Mis problemas locales, como los planteo en una unión tan grande, que además está enfocado más a hoteles de ciudad, pues tampoco funcionó. Crisis, cuotas altas, pues empezamos a irnos de allí. Por parte del ayuntamiento, que durante varias legislaturas hemos tenido un concejal de turismo fantástico porque ha pertenecido al gremio de hostelería y nos entendía perfectamente, ha tenido siempre la puerta abierta, y con él sí que lanzamos una asociación comerciantes. Muy genérico, que en el caso de que estaba escuchando a Paco, jolín, pues ahí al final sí que han conseguido por sectores llegar a acuerdos, pero a nosotros era muy complicado. Nuestras reuniones eran allí eternas. Además, otro problema que veo es este egocentrismo que tenemos cada uno, que llega a ser una reunión colectiva de asociación y terminamos hablando de nuestros temas personales. Que si a mí me molesta, que no sé que sea fulanito, no sé cuánto, que si el negocio de allí, a ver, o somos capaces de conseguir un nexo en común y arrancar y caminar unidos, bueno, vamos a solucionar cada uno el problema que tiene. Si la parcela de al lado me está molestando, bueno, pues ya iré a título personal como Elena Pérez a decirlo, pero no sé, era muy complicado, muy complicado. Se habrá desde papelerías, horchaterías, una señora que vendía no sé qué, la que hace uñas. Genial, todos tenemos cabida, pero no quizás en una asociación en la que queremos volcarnos en los problemas de los hosteleros, como es nuestra gran estacionalidad. Entonces, finalmente, el año pasado, se me cita una reunión y, bueno, me pareció mejor idea empezar poquitos, ser dos hoteles y tres restaurantes. Empezar entre nosotros, ser capaces de tener reuniones pequeñas, de ir poniendo, ir acotando ya nuestros problemas, ir poniendo unos límites y luego de tener una voz que se dirija educadamente a las administraciones locales y haga toc, toc. Quizás me podéis echar una mano. Tengo esta idea. Otro gran problema, aporte de ideas. O sea, para quejarnos estamos todos. Pero luego te sientas y dices, vale, muy bien. Nos damos cuenta que en septiembre se cierra todo. ¿Alguna idea? ¿Queréis que lleve algo al ayuntamiento? ¿Comento algo? Cri, cri. Pues sí, ¿qué hago? Voy a, igual, a título personal. O sea, no es quejarnos, no es decir, jolín, es que llega el 2 de septiembre, no sé qué. No, pues ya hemos conseguido que salvamento esté hasta el 30 de septiembre. Ahora estamos promoviendo las fiestas para la playa. Aparte que el pueblo, es que también es esa otra cosa, vamos a ver, nos debe separar, no sé, un kilómetro, menos, Rafa, entre lo que es la playa y el pueblo. Y es como si tuviésemos ahí un muro que dices que no, es increíble. Pues no, vamos a nutrirnos de las ideas de estos. Vamos a pensar con ellos, colectivamente, en buscar soluciones que a todos nos favorecen. A mí hay gente alojada en el hotel y le mando a las fiestas del pueblo, por supuesto, y a disfrutar. Y vamos a buscar alternativas a esas fiestas con otros festivales, con otras jornadas, en la zona de la playa. Pero vamos a abrirnos. Por favor. Entonces, yo cada día me levanto con muchísima ilusión, tanto para mi propio negocio como para colaborar y abrirme a nuevas cosas. Cuando me dijo Carlos para participar, le dije que por supuesto, y sí, a escuchar a gente, a nutrirte de otras ideas, es fundamental, es fundamental. Y por supuesto, el tener de cara siempre a la administración local y no verlos como los enemigos. Lo hablaba con Carmen al principio, es que da igual, en los municipios pequeños da lo mismo, el color político. Es la persona con la que vas a hablar. Es la persona. Entonces, vete, cuéntale tus problemas, pero lleva también soluciones. Si vas a pedir una ayuda, vete con cosas claras para decir, pues vale, fenomenal, me vas a ayudar en esto. Pues voy a invertirlo en esto. Y bueno, pues nada, voy a ser ágil, voy a finalizar, porque veo que es la última intervención. Simplemente transmitiros eso, que yo creo que es muy importante estar asociados, que es muy importante conocer los recursos de otros municipios que nos rodean, conocerlos para poder aprovecharlos, que ellos nos conozcan a nosotros, abrirnos, que fluya la comunicación y yo seguiré luchando para que cada vez seamos más socios, para que la gente crea que la asociación nos une y hace la fuerza y al final con eso vamos a conseguir lo que nos propongamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por tu intervención, por esa pasión por el asociacionismo y no sé si alguien tiene alguna pregunta, porque son ahora ya menos 25, son las 3 menos 25, nos pasamos ya un poquito de la hora, más de media hora. Si alguien tiene alguna pregunta breve, directa, que quiera hacer o si ya vamos directamente a la pausa para la comida, que no sé si será lo que tenéis ganas. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Vale, pues comentaros. En principio teníamos pensado realizar el almuerzo en la plaza, pero el viento nos lo ha impedido y se ha trasladado al hall del ayuntamiento. De todas maneras, si queréis podéis visitar la plaza y la torre que está abierta, que es muy interesante y que es un recurso turístico de Benavides que hay que ver. Muchas gracias. Continuamos luego a las 4 con la siguiente ponencia que será el taller de inteligencia emocional a cargo de Luisa Bravo. Gracias. 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 Gracias.